Gracias, pues es una distinción, un honor, un privilegio estar aquí en este momento en donde el destino pues permite que platicemos de un ser excepcional. Es difícil platicar sobre un personaje en donde ustedes saben más que yo, porque ustedes son su familia. Entonces agradezco la oportunidad de tener esta pequeña charla sobre uno de los personajes más importantes que ha tenido la sociedad guanajuatense. Gracias a Silvia, a Patti, a toda su familia por la consideración amable de ser parte de este homenaje. Bueno, aquí vemos al doctor Corona con esta panorámica, ya cuando él estaba viviendo en la zona de Tepetapa. El doctor Efren Corona, es un guanajuatense distinguido para mí, para muchos guanajuatenses, para muchos paisanos. Él es un guanajuatense nacido en Nauclán, Jalisco. Así lo veo porque de alguna manera se encariñó tanto con Guanajuato que, bueno, pues se hizo así, guanajuatense. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en su casa, le mandan gracias a Silvia, a Patti, al doctor Eliana. Y bueno, pues en ese momento platicábamos sobre su casa museo. Esa casa museo en donde se encuentra tal y como él la visualizó en sus últimos años. Ahí en esa casa, pues se ha detenido el tiempo, los muebles, la decoración, fotografías familiares, aparatos de sonido de la época porque le gustaba mucho la música. Lo sorprendente, el consultorio del doctor Corona, que lo vamos a ver al final, que me queda verdaderamente impactado, me quedo verdaderamente impactado por la conservación de cada uno de sus elementos. Es una joya ese sillón. Cuántas generaciones fueron aliviados y en algunas ocasiones privados de sus dientes o muelas, con todo el dolor de aquella época seguramente. Ese día tuvimos una conversación muy amena, Silvia y el padre Telian, y bueno, pues yo me quedé doblemente impactado. Durante más de 60 años el doctor Corona estuvo por acá, brindó su apoyo, sus conocimientos, en bien de la sociedad guanajuatense. El doctor Efraín Corona, de origen jalisciense, que nació en 1908, como ya dije, en Autlán, Jalisco. Él, bueno, pues es cada uno de los espacios que aún se conserva tal y como la estamos viendo en esta escena. Pues así, así está la casa. Aquí, este, su familia, muy querida por él. Y aquí es donde les comento, bueno, se vale interrumpir. Por favor, si tienen alguna anécdota, algún dato importante, algún recuerdo, pues sería muy importante enriquecer esta pequeña charla. Aquí lo vemos, pues, con su esposa, sus hijos, con sus siete hijos. Tuvo siete hijos. Y llega él en 1933. Inicialmente vive en el truco número 11 y establece su consultorio en la Plaza de la Paz. Para esa época aún no se colocaba la escultura del Pípila, porque ello fue hasta 1939. Y la Universidad de Guanajuato, tal como ahora la vemos, pues, ¿no? ¿Verdad? Porque fue hasta 1953, 54, 55. Él fue el primero en introducir el diagnóstico de rayos X. Y aquí podemos ver, de este lado derecho, lo que sería la plaza, la casa de la Plaza de la Paz número 59. Aquí vemos la escultura de la Monada de la Paz, ¿verdad? 1904 todavía, cubierta por aquel pudor que se sentía en aquella época, no la descubría. Duró un buen tiempo así. Otra imagen de lo que sería la Plaza de la Paz, 1959. Y al lado está la casa de lo que fue la familia Otero, una familia muy pudiente, vinculada, pues, con la mina de Valenciana. Y vemos aquí el tipo de pavimento, lo que sería el tranvía, la vía. Y otra vista actual, ¿verdad? De la casa. Una casa evidentemente neoclásica, la Mona de la Paz, ya sin su sábana. Ahí estuvo su consultorio. Y aquí vivió en el truco, en esta calle tan emblemática de Guanajuato. Vemos también el pavimento. Así está actualmente. Es una... Seguramente fue una sola vivienda. Evidentemente aquí vemos de un color o de otro. Pero lo que es la cornisa, la cornisa y el remate en el centro, pues, indica que fue una sola casa. Aquí algunos detalles de la ménsula. Una bella pieza de vivienda barroca. Aquí vemos la cartela o el escudo. Y lo que sería este elemento precioso barroco, que es una guardamalleta. En la parte de abajo, pues, vemos los plintos. Esta parte de aquí se llama plinto. Las gambas y la platabanda. Una pequeña cornisa. Y aquí destaca este tipo de puertas barrocas, con sus chapetones, ¿verdad? Muy, muy características de aquella época. Aquí las ménsulas de cantería, en esta casa, que me hubiera gustado entrar para también conocer cómo era, cómo es actualmente por dentro o dónde estuvieron ellos viviendo, ¿no? Más adelante se trabajaban a lo que es, este, Avenida Juárez número 22. Esta es una foto, seguramente, de un tiempo de inundación, donde así quedó. La casa es esta. Esta casa formó parte de un complejo que era el Real Insalle, donde está ahora el Banco Santander. Bueno, la entrada del Banco Santander sería la entrada majestuosa y esta es una parte lateral. Vemos aquí otra fotografía. Esta fuente aún está por allí, en lo que es la Plaza de Los Ángeles, ¿verdad? Y aquí vemos otro momento de la vida de Guanajuato, en donde podemos ver esta vivienda donde ellos estuvieron. a ver qué se acuerdan, Silvia. A ti. A venir. A OREN SEZUASônia Ahí podemos abrir unas puertas barrocas, que son una belleza, y afortunadamente se conservan. El doctor Corona, me imagino, cuando se asomaba, pues tenía esta vista, y parece ser, si no me equivoco, ahí estaría el consultorio, en esa zona, porque también yo tuve la oportunidad de reconocerlo, igual que muchos niños o jovencitos de mi generación. Ahora ya es una disco, creo. No, y se desayuda muy rico ahí. Sí, bueno, pero más en el mesón de los poetas, quiero aclarar. Aquí hay un detalle importante que es en el barandá, que es forjado, y que es también una característica del barroco. Entonces, es bellísima, porque bueno, ahí están plasmadas las manos de nuestros artesanos, de nuestros cerreros. La puerta barroca por la parte de atrás. Evidentemente, bueno, pues está muy modificado, porque creo que en la noche es un antro, entonces hay música para que baile, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué es importante las viviendas? Porque en cada uno de los muros de las viviendas, se queda, desde mi punto de vista, el espíritu de la gente que vivió ahí, está impregnada cada una de las casas, de la personalidad o de la esencia de las personas que estuvieron indeterminadas. ¿Vean el piso? Seguramente sigue siendo el mismo. Fue traído de Europa. Fue traído de Europa. Y qué curioso, después el doctor Corona fabrica mosaico de pasta, ¿verdad? Que era una bonanza en un determinado momento, ¿no? Quiero decirles que me costó mucho trabajo entrar, la dueña no quería, casi, casi violé a López Obrador de no soborno, y pues entrábamos a, de todos modos, porque era muy valioso. No, no lo crean, muy amables se comportaban. Esa es la parte del patio, que seguramente ahí convivía toda la familia. Bueno, es como está actualmente la casa de Juárez 22. Bueno, ahí Silvia me facilitó algunas fotografías. Aquí podemos ver, esto ya está cubierto, esto sería el patio. Aquí sería interesante ver cómo está abajo, no tuve oportunidad. Pero, este, pues en la entrada, esta es la entrada principal, ¿verdad? Aquí entramos para tomar la película, y aquí es la puerta que se conserva todavía. Bueno, esta es la parte de donde estaba la casa. Aquí lo podemos ver. Aquí, aquí el balcón. Y ahí el doctor Corona, ¿verdad? Que es nuestro personaje de hoy. Bueno, les decía que todavía no estaba el monumento a Pimpila, se llamaba el cerro de la Cruzita de San Miguel. Ahí, según mi amigo Emilio Romero, dice que ahí se batían, no sé, se divinían algunas diferencias entre los guanajuatenses. Y, bueno, pues ahí quedaban. Era el antecedente a lo que ahora vemos como el Pimpila. No había universidad de Guanajuato, como les comentaba. Bueno, y aquí ya aparecen los dos elementos, aunque esté un poco borrosa la fotografía. En 1936 se casa con la nena Cortés, ¿verdad? Fue una obra de Guadalupe. Lo respeto mucho y lo estimo mucho, porque es un personaje también muy importante. Y, bueno, ahí en la plática... Cada uno tenemos un espectro. Si nos juntas a los siete, hacemos un doctor Corona. Entonces, cada uno tuvo una cualidad de mi papá, que la destines de mi papá, inmediatamente. Pero no todos, ninguno de nosotros somos un todo como papá. Yo creo que el más cercano a mi papá es su inteligencia, su memoria, su capacidad oral, su ejemplo. Yo creo que él es el que representaba a su papá. Inclusive, él también es el doctor Corona. Bueno, aquí el doctor Corona con sus siete hijos. Unas fotos que verdaderamente son muy impresionantes, muy bonitas. Bueno, siempre le admiraron por su amplio conocimiento y aplicación de lo que fue su pedagogía dental. La verdad, él brindó a los niños atención personalizada y atendió a miles, a miles de niños, entre ellos yo. Bueno, ya no tan niños, ¿verdad? Aquí hay una recomunión del padre Elian, si no me equivoco. ¿Elian Hergeo? Sí, Elian, sí. ¿Verdad? Y en 1953, el reto es fuerte, pleno de responsabilidad, pues se convierte en padre y madre, aunque la ausencia de su querida Carmen, quien falleció muy joven, a los 33 años. Aquí ya no está ella, pero aquí envuelto en ese reto no tan importante de formar a sus siete hijos, lo cual podemos ver ahora que dio resultado todo ese esfuerzo. Yo creo que el doctor Corona está en el corazón de cada uno de sus hijos. Así es que en ese sentido, pues nunca ha muerto. Con su enseñanza logró que hoy cada uno sea un destacado profesionista con una excelente calidad humana y ello es resultado de un hombre íntegro, disciplinado, pleno de valores, con una ética profesional inamovible. Era muy estricto, ¿eh? Era muy estricto y de repente, o más bien siempre, su personalidad impactaba. Bueno, aquí tenemos otra foto de ellos y conocían, bueno, Corona, casualmente. Aquí lo pongo en esta imagen. Le regaló los famosos soldaditos, como les comentaba, porque en un determinado momento, por alguna circunstancia, esos soldaditos aparecieron. Creo que el doctor Corona los utilizaba para tener contentos a los niños y distraerlos cuando posiblemente iba a ser alguna extracción, ¿no? Los trajo de Alemania. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Silvia. El bueno, mi hermano, adquirió el aspecto social. Bueno, tenía muchas cualidades de mi papá en ese aspecto. Y al final de los años, el bueno, mi hermano, se dedicó a hacer soldaditos de plomo. Esos soldaditos de plomo son una herencia de mi papá. Mi papá compró unos moldes alemanes y hacía soldaditos de plomo para granjearse a los niños. Los tenía que ir a ser entre las personas clínicas. Y entonces, también los, cuando eran niños, los hacían soldaditos, por eso jugábamos. Y los moldes tuvieron documentos en un tiempo. Después, un sobrino, un sobrino nieto de mi papá, entró a un concurso de artesanías y se dieron en segundo lugar con los soldaditos de plomo. Y ahí, el bueno, los adoptó. Y al final de su vida, él decía que era su profesión más querida. Lo que tenía su vida. Aparte de lo que tenía que ir a comer. Bueno, era algo, algo, este, perdón, sin duda. Algo similar a esto. Era en creo un poquito más planos, no tan en 3D, pero tengo leves recuerdos de esos soldaditos. Bueno, era muy dedicado, estudioso. Él diseñaba los moldes precisamente para las, este, las dictaduras, incrustaciones de oro, etcétera, ¿no? También fue constructor, ¿verdad? Él edificó la casa de sus hijos, pues sabía de todo. Electricidad, manilería, plomería. Era, como lo señalaba, una persona, todo un personaje, ¿no? Bueno, aquí está en entrada el aspirantado. Y, pues, era todólogo. Era excelente administrador. Todos sus hijos comprendieron el impacto de su papá de la dedicación que él estuvo. Y, este, precisamente el desdoblamiento de, de esa forma de ser del doctor Corona, pues se quedó plasmada en sus siete hijos, ¿eh? Y yo creo que en las siguientes generaciones. Porque una formación así, impacta, ¿verdad? Y perdura. Su preferencia, diversión, de escuchar música clásica, ir a conciertos en el Teatro Juárez. Y, bueno, él invitaba, después, si había la oportunidad, a su casa a los grandes artistas para comentar precisamente sobre las obras. Era, una de sus características principales, pues, era la hospitalidad. Bueno, aquí otra imagen de la familia. Al final de su vida fue un personaje activo en la Cruz Roja. Todo el mundo lo sabemos en Guanajuato. Tenía un sentido humanitario, altruista. Consiguió ambulancias y una lancha equipada. Fue un gestor, ¿verdad? Al final él quiso tener helicópteros para la Cruz Roja, pero, bueno, ya no fue posible. Este es en el Instituto La Salle, con cada uno de sus, bueno, los hermanos. Aquí creo que me faltó alguien, ¿no? Sí. Chava. Chava. Bueno. Como lo dije al principio, bueno, la Casa Museo se ha respetado tal como se encuentra, porque es la casa y el recuerdo de todos. Ahí llegan todos sus hijos, todos sus nietos, ¿verdad? Y cuando ya terminamos de conversar sobre él, pues yo me di cuenta al salir y bajar la escalera que había una placa con varios mosaicos en donde había un edicto, por decirlo así, ¿verdad? Dice, esta casa se preserva como casa paterna, con los muebles y bienes que determinan una historia de la familia fundada por el doctor Efraín Corona Corona y María del Carmen Cortés de Corona, a fin de que los descendientes de estos conozcan su origen e identidad, porque en cada objeto hay una historia producto de un esfuerzo y acciones como legado para las generaciones futuras. Este acuerdo queda plasmado como testimonio de la calidad de hermanos y con el compromiso de preservar la memoria de nuestros padres. Pues ahí está el legado. Aquí en la ordenación sacerdotal, el padre Teren Argeo, que recientemente cumplió 50 años de ordenación sacerdotal. Pues efectivamente mi papá se encarnó en Guanajuato. Él nunca renunció a sentirse tapatío jalisciense, pero vivió encarnado completamente en la realidad de Guanajuato. 60 años de vida en Guanajuato, lo acredita realmente como muy guanajuatense. Le tocó asistir y acompañar los momentos críticos de la ciudad desde los tiempos de mucha pobreza cuando llegó él, que efectivamente Guanajuato estaba muy abandonado, había muchas ruinas y él se dedicó también a construir lo que son sus casas, su habitación y después posiblemente ese complejo de casas acá en Tepe Tapa. ¿Verdad? Se encarnó en Guanajuato. Es la única expresión con la cual puedo caracterizar a mi papá como guanajuatense. Pues sí, la verdad aquí hago énfasis que el doctor Corona Corona pues es un guanajuatense distinguido. En un determinado momento, bueno pues como todo lugar hay altibajos y en un determinado momento de desesperación, dijo el doctor Corona, bueno pues ya me voy. Y ya Guanajuato está en la decadencia y lo reflexionó y dice no mire, de aquí es mi esposa, aquí nacieron mis hijos, Guanajuato me ha abierto las puertas, me quedaré en Guanajuato. La muestra de que el doctor Corona está aquí en Guanajuato es la presencia de todos ustedes y eso es mucho, muy significativo. ¿Cómo Guanajuato es? Yo tengo una grabación de mi papá donde me platica que hubo una época en Guanajuato que la situación económica era muy fuerte y que estaba listo, dispuesto con la mudanza de la puerta para cambiarse a otro lugar y que él reaccionó y dijo no. Y aquí en Guanajuato es mi esposa, aquí nacieron mis hijos y Guanajuato me ha abierto las puertas así que me quedaré en Guanajuato. Y siempre contaba que estaba haciendo pasos desde su último veneno. De hecho. Pues bueno, yo he tenido un técnico de primer nivel. A ver si hagas. Hemos abierto la caja de los recuerdos de la familia Corona Cortés y ha sido muy significativo el encuentro con gente valiosa como ellos que caminan a diario por nuestros callejones, calles y plazas y van con su andar significando el oro y la plata de lo que están hechos los Guanajuatoes. Finalmente esto que a mí me motiva que es el consultorio del doctor Corona. Vean el sillón sus libros sus elementos de intervención los moldes para hacer sus piezas de oro sus piezas dentales sus herramientas cada uno de ellos está plasmado en el espíritu del doctor Corona Corona cuántos guanajuatenses pues habrán pasado por este sillón como ya les había mencionado y todo está intacto es una joya precisamente por eso es la casa musea del doctor de tren Corona Corona entonces en lo particular yo me siento privilegiado porque de todos los guanajuatenses o de todos los guanajuatenses pues yo he sido de los pocos que han estado en este espacio sagrado del doctor Corona Corona les agradezco mucho a Silvia a Pati al doctor esto lo hicimos en el 2017 ya han pasado unos años pero muy agradecido por la consideración de todos ustedes y por escucharme muchas gracias gracias Gracias, pues es una distinción, un honor, un privilegio estar aquí en este momento en donde el destino pues permite que platicemos de un ser excepcional. Es difícil platicar sobre un personaje en donde ustedes saben más que yo, porque ustedes son su familia. Entonces agradezco la oportunidad de tener esta pequeña charla sobre uno de los personajes más importantes que ha tenido la sociedad guanajuatense. Gracias a Silvia, a Pati, a toda su familia por la consideración amable de ser parte de este homenaje. Bueno, esta, aquí vemos al doctor Corona con esta panorámica, ya cuando él estaba viviendo en la zona de Tepetapa. El doctor Efraín Corona, Corona, es un guanajuatense distinguido para mí, para muchos guanajuatenses, para muchos paisanos. Él es un guanajuatense nacido en Nauclán, Jalisco. Así lo veo porque de alguna manera se encariñó tanto con Guanajuato que, bueno, pues se hizo así, guanajuatense. Hace unos años tuve la oportunidad de estar en su casa. Le mandan gracias a Silvia, a Pati, al doctor Eliana. Y bueno, pues en ese momento platicábamos sobre su casa museo. Esa casa museo en donde se encuentra tal y como él la visualizó en sus últimos años. Ahí en esa casa, pues se ha detenido el tiempo, los muebles, la decoración, fotografías familiares, aparatos de sonido de la época porque le gustaba mucho la música. Lo sorprendente, el consultorio del doctor Corona, que lo vamos a ver al final, que me queda verdaderamente impactado, me quedo verdaderamente impactado por la conservación de cada uno de sus sedimentos. Es una joya ese sillón. Cuántas generaciones fueron aliviados y en algunas ocasiones privados de sus dientes o muelas, con todo el dolor de aquella época seguramente. Ese día tuvimos una conversación muy amena, Silvia y el padre Telian. Y bueno, pues yo me quedé doblemente impactado. Durante más de 60 años, el doctor Corona estuvo por acá, brindó su apoyo, sus conocimientos en bien de la sociedad guanahuatense. El doctor Efraín Corona, de origen jalisciense, que nació en 1908, como ya dije, en Autlán, Jalisco. Él, bueno, pues es cada uno de los espacios que aún se conserva tal y como la estamos viendo en esta escena. Pues así, así está la casa. Aquí su familia, muy querida por él. Y aquí es donde les comento, bueno, se vale interrumpir. Por favor, si tienen alguna anécdota, algún dato importante, algún recuerdo, pues sería muy importante enriquecer esta pequeña charla. Aquí lo vemos pues con su esposa, sus hijos, sus siete hijos, tuvo siete hijos. Y llega él en 1933, inicialmente vive en el truco número 11 y establece su consultorio en la Plaza de la Paz. Para esa época aún no se colocaba la escultura del Pípila, porque ello fue hasta 1939. Y la Universidad de Guadalupe, tal como ahora la vemos, pues no, ¿verdad? Porque fue hasta 1953, 54, 55. Él fue el primero en introducir el diagnóstico de rayos X. Y aquí podemos ver, de este lado derecho, lo que sería la casa de la Plaza de la Paz número 59. Aquí vemos la escultura de la Mona de la Paz, de 1904 todavía, cubierta por aquel pudor que se sentía en aquella época, no la descubría. Duró un buen tiempo así. Otra imagen de lo que sería la Plaza de la Paz 1959. Y al lado está la casa de lo que fue la familia Otero, una familia muy pudiente, vinculada pues con la mina de Valenciana. Y vemos aquí el tipo de pavimento, lo que sería el tranvía, la vía. Y otra vista actual de la casa. Una casa evidentemente neoclásica, la Mona de la Paz, ya sin su sábana. Ahí estuvo su consultorio. Y aquí vivió en el truco, en esta calle tan emblemática de Guanajuato. Vemos también el pavimento. Así está actualmente. Es una, seguramente fue una sola vivienda. Evidentemente aquí vemos de un color, de otro. Pero lo que es la cornisa, la cornisa y el remate en el centro, pues indica que fue una sola casa. Aquí algunos detalles de la ménsula. Una bella pieza de vivienda barroca. Aquí vemos la cartela o el escudo. Y lo que sería este elemento precioso barroco, que es una guardamalleta. En la parte de abajo, pues vemos los plintos. Esta parte de aquí se llama plinto, las jampas y la platabanda. Una pequeña cornisa. Y aquí destaca este tipo de puertas barrocas con sus chapetones. Muy, muy características de aquella época. Aquí las ménsulas de cantería. En esta casa. Que me hubiera gustado entrar para también conocer cómo era, cómo es actualmente por dentro o dónde estuvieron ellos viviendo. Más adelante se trabajaban a lo que es Avenida Juárez número 22. Esta es una foto seguramente de un tiempo de inundación, donde así quedó. La casa es esta. Esta casa forma parte de un complejo que era el Real Insalle, donde está ahora el Banco Santander. Bueno, la entrada del Banco Santander sería la entrada majestuosa y esta es una parte lateral. Vemos aquí otra fotografía. Esta fuente aún está por ahí, en lo que es la plaza de Los Ángeles. Y aquí vemos otro momento de la vida de Guanajuato, en donde podemos ver esta vivienda donde ellos estuvieron. a ver qué se acuerdan, Silvia. A ti. Más allá de los Ángeles. Ahí podemos abrir las puertas barrocas Que son una belleza Y afortunadamente se conservan El doctor Corona me imagino Cuando se asomaba Pues tenía esta vista Y parece ser, si no me equivoco Allí estaría el consultorio En esa zona Porque también yo tuve la oportunidad De conocerlo Igual que muchos de los niños O jovencitos de mi generación Ahora ya es una Es una disco, creo Pero más en el mesón de los poetas Quiero clarar Aquí hay un detalle importante Que es en el barandá Que es forjado Y que es también una característica del barroco Entonces es bellísima Porque bueno, ahí están Plasmadas las manos De nuestros artesanos De nuestros cerreros La puerta barroca Por la parte de atrás Evidentemente bueno Pues está muy modificado Porque creo que en la noche es un antro Entonces hay música Para que baile Etcétera, etcétera Pero ¿Por qué es importante Las viviendas? Porque en cada uno De los muros De las viviendas Se quedan Desde mi punto de vista El espíritu De la gente Que vivió ahí Está impregnada Cada una de las casas De la personalidad O de la esencia De las personas Que estuvieron En determinado Vean el piso Seguramente sigue siendo el mismo Fue traído de Europa Fue traído de Europa Y qué curioso Después el doctor Corona Fabrica Mosaico de pasta ¿Verdad? Que era una bonanza En determinado momento ¿No? Quiero decirles que me costó Mucho trabajo entrar La dueña no quería Casi Casi Violé Lo de López Obrador De no soborno Y pues entramos De todos modos Porque era muy valioso No, no lo crean Muy amables Se comportaban Esa es la parte Del patio Que seguramente ahí Convivía Toda la familia Bueno Es como está Actualmente La casa de De Juárez 22 ¿Esa sí era la origen? ¿Esa sí era la puerta? Bueno Ahí Silvia Le facilitó Algunas fotografías Aquí podemos ver Esto ya está cubierto Esto sería El patio Aquí sería interesante Ver cómo está abajo No tuve oportunidad Pero Este Pues en la entrada Esta es la entrada principal ¿Verdad? Aquí entramos Para tomar la película Y aquí es la puerta Que se conserva todavía Bueno Esta es la La parte De donde estaba La casa Aquí lo podemos ver Aquí el balcón Y ahí el doctor Corona ¿Verdad? Que es este Nuestro personaje De hoy Bueno Les decía Que todavía no estaba El monumento Al Pípila Estaba Se llamaba El cerro De la crucita De San Miguel De la crucita De San Miguel Ahí Según Mi amigo Emilio Romero Dice que ahí Se batían O se divinían Algunas Diferencias Entre los guanajuatenses Y bueno Pues ahí quedaban Era Era el antecedente A lo que ahora vemos Como Como el Pípila No había universidad De Guanajuato Como les comentaba Bueno Y aquí ya Aparecen los dos Elementos Aunque esté Un poco borrosa La fotografía En 1936 Se casa Con Con la nena Cortés ¿Verdad? La obra de Guadalope Lo respeto mucho Y lo estimo mucho Porque Es un personaje Mucho También muy importante Y bueno Ahí en la plática Cada uno Tenemos Un aspecto De mi papá Si nos juntas A los siete Hacemos un Doctor Corona Entonces Cada uno Tuvo Una cualidad De mi papá Que la destines De mi papá Inmediatamente Pero no todos Ninguno De nosotros Somos un Doctor Como papá Yo creo que El más cercano A mi papá Es el Su inteligencia Su memoria Su capacidad Adorado Su Ejemplo Yo creo que Que eso Él es el Tú representas A mi papá Inclusive Él también Es el Doctor Corona Aquí El Doctor Corona Con sus siete Hijos Unas fotos Que verdaderamente Son muy Muy impresionantes Muy bonitas Bueno Siempre le admiraron Por su amplio Conocimiento Y aplicación De lo Que fue Su pedagogía Dental De verdad Él brindó A los niños Atención Personalizada Y aprendió A miles A miles De niños Entre ellos Yo Bueno Ya no tan niño ¿Verdad? Aquí la primera Comunión Del padre Elian Si no me equivoco Elian ¿Verdad? Sí Elian Sí ¿Verdad? Y en 1953 El reto es fuerte Pleno de responsabilidad Pues se convierte En padre Y madre Aún De la ausencia De su querida Carmen Quien falleció Muy joven A los 33 Años Aquí ya Nuestra Nuestra Pero aquí Envuelto En ese reto No tan importante De formar A sus siete hijos Lo cual podemos ver Ahora que dio resultado Todo ese esfuerzo Yo creo que el doctor Corona Está en el corazón De cada uno De sus hijos Así es de que En ese sentido Pues nunca ha muerto Sigue bien Con su enseñanza Logró Que hoy cada uno Sea un destacado Profesionista Con una excelente Calidad humana Y ello es resultado De un hombre Íntegro Disciplinado Pleno de valores Con una ética Profesional Inamovible Era muy estricto ¿Ven? Era muy estricto Y de repente O más bien siempre Su personalidad Impactaba Bueno Aquí tenemos Otra foto De ellos Y conocían Bueno Corona Casualmente Aquí lo Lo pongo En esta imagen Le regaló Los famosos Soldaditos Como les comentaba Porque en un determinado Momento Por alguna circunstancia Esos soldaditos Aparecieron Creo que el doctor Corona Los utilizaba Para tener contentos A los niños Y distraerlos Cuando posiblemente Iba a ser Alguna extracción ¿No? Los trajo De Alemania Y bueno Vamos a ver Que nos dice Silvia Bueno Hermano Adquirió El aspecto social Bueno Tenía muchas Validades De mi papá En ese aspecto Y al final De los años Yo bueno Mi hermano Se dedicó A hacer Soldaditos De plomo Esos soldaditos De plomo Es una inencia De mi papá Mi papá Compró Unos moldes Alemanes Y hacía Soldaditos De plomo Para granjearse A los niños Como les tenía Que ir Haciendo 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 Y entonces También Cuando eran niños Nos hacían soldaditos Por eso Llevábamos Y Los moldes Estuvieron Durmente Hace un tiempo Después Un sobrino Un sobrino Lito De mi papá Entró Con los soldaditos En el segundo lugar Con los soldaditos De plomo Y ahí El pueblo Nos adoptó Y Al final De su vida Él decía Que era Su profesión Más Querida De su vida La parte De su vida Ok Bueno Era algo Algo Perdón Algo similar A esto Era creo Un poquito Más planos No tan En 3D Pero tengo Leves recuerdos De esos soldaditos Bueno Era Muy dedicado Estudioso Él diseñaba Los moldes Precisamente Para Este Las dentaduras Inclusiones De oro Etcétera También fue Constructor Él edificó La casa De sus hijos Pues sabía De todo Electricidad Vanilería Plomería Era como Lo señalaba Una persona Todo un personaje Bueno Aquí está La entrada El aspirantado Y pues Era Todo lo Era excelente Administrador Todos Sus hijos Comprendieron El impacto De su papá De la Educación Que Estuvo Y este Precisamente El desdoblamiento De De esa Forma De ser Del doctor Corona Pues se quedó Plasmada En sus siete hijos Y yo creo Que en las siguientes Generaciones Porque una formación Así Impacta Y perdura Superinficial Diversión De escuchar Música Clásica Ir a conciertos En el Teatro Juárez Y bueno Él invitaba Después Y había la oportunidad A su casa A los grandes artistas Para comentar Precisamente Sobre Las obras Era Una de sus Características Principales Pues era La hospitalidad Bueno Aquí otra imagen De la familia Al final De su vida Fue un personaje Activo En la Cruz Roja Todo el mundo Lo sabemos En Guanajuato Tenía un sentido Humanitario Arturista Consiguió ambulancias Y una mancha equipada Fue un gestor ¿Verdad? Al final Él quiso tener Helicópteros Para la Cruz Roja Pero bueno Ya no Ya no fue posible Este es en el Instituto Lasalle Con cada uno De sus Bueno Los hermanos Aquí creo que Me faltó Alguien ¿No? Sí Chava Chava Bueno Como lo dije al principio Bueno La Casa Museo Se ha respetado Tal como se encuentra Porque es la casa Y el recuerdo De todos Ahí llegan Todos sus hijos Todos sus nietos ¿Verdad? Y Cuando ya terminamos De conversar Sobre él Pues yo me di cuenta Al salir Y bajar la escalera Que había Una placa Con barros mosaicos En donde había Un edicto Por decirlo así ¿Verdad? Dice Esta casa Se preserva Como casa paterna Con los muebles Bienes y bienes Bienes que determinan Una historia De la familia Fundada por el doctor Efraín Corona Corona Y María del Carmen Cortés De Corona A fin de que los descendientes De estos Conozcan su origen Y identidad Porque en cada objeto Hay una historia Producto de un esfuerzo Y acciones como legado Para las generaciones futuras Este acuerdo Queda plasmado Como testimonio De la calidad De hermanos Y con el compromiso De preservar La memoria De nuestros padres Pues ahí está El legado Aquí en la ordenación Sacerdotal El padre Teren Argeo Que recientemente Cumplió 50 años De ordenación Sacerdotal Pues efectivamente Mi papá Se encarnó En Guanajuato Él nunca renunció A sentirse Tapatío Jalisciense Pero vivió Encarnado Completamente En la realidad De Guanajuato 60 años De vida En Guanajuato Lo acredita Realmente Como muy Guanajuatense Le tocó Asistir Y acompañar Los momentos Críticos De la ciudad Desde Desde los tiempos De mucha pobreza Cuando llegó él Que efectivamente Guanajuato Estaba muy abandonado Había muchas ruinas Y él se dedicó También ¿Verdad? A construir Lo que son Su casa Su habitación Y después Posiblemente Ese complejo De casas Acá En Tepetapa ¿Verdad? Se encarnó En Guanajuato Es la única Expresión Con la cual Puedo caracterizar A mi papá Como Guanajuatense Pues sí La verdad Aquí Hago énfasis Que el doctor Corona Corona Pues es Un Guanajuato Él se Distinguió En un determinado Momento Bueno pues Como todo Lugar Hay altibajos Y en un determinado Momento De desesperación Dijo el doctor Corona Bueno pues ya me voy Ya Guanajuato Está En la decadencia Y Lo reflexionó Y dice No miré De aquí Es mi esposa Aquí nacieron Mis hijos Guanajuato Me ha abierto Las puertas Me quedaré En Guanajuato La muestra De que el doctor Corona Está aquí En Guanajuato Es la presencia De todos ustedes Y eso es Mucho Muy significativo ¿Cómo Guanajuato De que el doctor Yo tengo Una grabación De mi papá Donde Me platica Que hubo una época En Guanajuato Que la situación Es económica Era muy fuerte Y que estaba Listo Dispuesto Con la mudanza De la puerta Para cambiarse A otro lugar Y que reaccionó Y dijo No Y aquí en Guanajuato Es mi esposa ¿A quién nacieron Mis hijos? En Guanajuato Me ha abierto Las puertas Así que Me quedaré En Guanajuato Y siempre Contaba Que estaba A cien pasos Desde su último Bueno De hecho Pues bueno Yo he tenido Un técnico De primer nivel A ver si eras Hemos abierto La caja De los recuerdos De la familia Corona Cortés Y ha sido Muy significativo El encuentro Con gente valiosa Como ellos Que caminan A diario Por nuestros Callejones Calles Y plazas Y van Con su andar Significando El oro y la plata De lo que están De lo que están Hechos Sus piezas Sus piezas Sus piezas dentales Sus herramientas Cada uno De ellos Está plasmado En el espíritu Del doctor Corona Corona Cuántos Guanajuatenses Pues Habrán pasado Por este sillón Como ya les había Mencionado Y todo está intacto Es una joya Precisamente Por eso es La casa Musea Del doctor Tren Corona 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 Entonces En lo particular Yo me siento Privilegiado Porque de todos Los guanajuatenses O de todos Los cuevanenses Pues yo he sido De los pocos Que ha estado En este espacio Sagrado Del doctor Corona Corona Les agradezco Mucho A Silvia A Pati Al doctor Esto lo hicimos En el 2017 Ya han pasado Algunos años Pero Muy agradecido Por la consideración De todos ustedes Por escucharme Muchas gracias 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 Gracias